El saludo es para el propio Chava y Pollo Cuando salí de mi tierra, cuando salí de mi tierra Me vine sin regresar, ya decían mis amigos Sergio no regresará, cuando salí de mi tierra Cuando salí de mi tierra, me vine sin regresar Ya decían mis amigos, Sergio no regresará ¡Suscríbete al canal! 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 Ayer fui al mar y me tuve que bañar Y un zaramullo y lo quería agarrar Ayer fui al mar y me tuve que bañar Y un zaramullo y lo quería agarrar Corría pa' delante, corría pa' atrás Corría a los lados, no lo pude agarrar Corrió, 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 el lujo se me dio Por más que lo saqué, como quiera se me muestra, me muestra, me muestra, me muestra, me muestra Dirige Pascua y de la vez El zaramullo y yo corría muy feliz Yo no lo agarré porque él corría así El zaramullo y yo corría muy feliz Yo no lo agarré porque él corría así Corría pa' delante, corría pa' atrás Corría a los lados, no lo pude agarrar Corrió, 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 el hielo se me dio Por más que lo saqué, como quiera se me muestra Corrió, 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 corrió broñar Corría pa' atrás Corría pa' atrás El zaramullo ¡Ay ya! ¡Di-di-chefas por ir en la vez! De Sara Muño yo corría muy feliz, yo no lo agarré porque él corría así De Sara Muño yo corría muy feliz, yo no lo agarré porque él corría así Corría pa' delante, corría pa' atrás, corría a los lados, no lo pude agarrar Corrió, 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 en el dolor se metió, por más que lo saqué Corhi, corrió, 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 corrió Para la gente que trabaja en la tierra Especialmente para los campesinos del mundo Como yo soy campesino Y yo trabajo en el campo Como yo soy campesino Y yo trabajo en el campo Me picaron las abejas Pero si me diolio tanto Me picaron las abejas Pero si me diolio tanto Yo me fui por un camino Para ver donde salia Yo me fui por un camino Para ver donde salia Me picaron las abejas Hasta que se llegue el día Me picaron las abejas Y dice esta melodía Me picaron, me picaron Me picaron las abejas Me picaron, me picaron Que sabe por vecina Me picaron, me picaron Me picaron las abejas Me picaron, me picaron Que sabe por vecina Me picaron las abejas Me picaron las abejas Me picaron las abejas Como yo soy campesino Como yo soy campesino Ando pa' arriba y pa' abajo Ando pa' arriba y pa' abajo Como yo soy campesino Ando pa' arriba y pa' abajo 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 Ando pa' abajo Ando pa' arriba y pa' abajo Ando pa' abajo Ando pa' arriba y pa' abajo Para ver donde salía Yo me fui por un camino Para ver donde salía Me picaron las abejas Hasta que se llegó el día Me picaron las abejas Y hice esta melodía Me picaron, me picaron Me picaron las abejas Me picaron, me picaron Me picaron las abejas Me picaron, me picaron Me picaron las abejas Como yo soy campesino Ando pa' arriba y pa' abajo Como yo soy campesino Ando pa' arriba y pa' abajo Me picaron las abejas Por ir a ver el trabajo Me picaron, me picaron las abejas Me picaron las abejas Por ir a ver el trabajo Yo me fui por un camino Para ver donde salía Para ver donde salía Y yo me fui por un camino Para ver donde salía Me picaron, me picaron las abejas Me picaron, me picaron las abejas Hasta que se llegó el día Me picaron las abejas Y veis esta melodía Me picaron, me picaron Me picaron las abejas Me picaron, me picaron Me picaron, me picaron Me picaron, me picaron Y ya sabes por decirme Me picaron, me picaron Ya llegó, ya llegó Ya llegó la espera Ya llegó, ya llegó Ya llegó la vaidad Salgan a bailar Lo de entre y lo de afuera D. DJ Fresh Boy in the mix La resfera ya llegó La resfera ya llegó La resfera ya llegó Para que bailen así La resfera ya llegó La resfera ya llegó La resfera ya llegó Para que bailen así Ya llegó, ya llegó Ya llegó la reserviera Me picaron las abejas Lo de entre y lo de afuera Ya llegó, ya llegó Que salgan a bailar Y el saludo va para la familia Corfuera Jiménez Ya la fiesta se prendió La rechera ya llegó Todos los que están bailando Así como bailo yo La fiesta se prendió La rechera ya llegó Todos los que están bailando Así como bailo yo Ya llegó, ya llegó Ya llegó la rechera Que salgan a bailar Y el saludo de afuera Ya llegó, ya llegó Ya llegó la rechera Y que salgan a bailar Toda la gente que quiera La rechera ya llegó La rechera ya llegó Para que bailen así La rechera ya llegó La rechera ya llegó Para que bailen así Ya llegó, ya llegó Ya llegó la rechera Y que salgan a bailar Toda la gente que quiera Ya llegó, ya llegó Ya llegó la rechera Y que salgan a bailar Yo vi bailar estos niños, yo los vi bailando Yo vi bailar estos niños, yo los vi brincando Yo vi bailar estos niños, yo los vi brincando Y la baila Grady Luna, y también Toni Jaret Y también Censolios Bell, y la niña Mar Bainez Y la baila Grady Luna, y también Toni Jaret Y también Censolios Bell, y la niña Mar Bainez Bailando, bailando Yo vi bailar estos niños, yo los vi bailando Yo vi bailar estos niños, yo los vi brincando Yo vi bailar estos niños, yo los vi bailando Yo vi bailar estos niños, yo los vi brincando Y la baila Grady Luna, y también Toni Jaret Y también Censolios Bell, y la niña Mar Bainez Y la baila Grady Luna, y también Toni Jaret Y también Censolios Bell, y la niña Mar Bainez Y también Censolios Bell, y la niña Mar Bailando Bailando, bailando, bailando Yo vi bailar estos niños, yo los vi bailando Yo vi bailar estos niños, yo los vi brincando Yo vi bailar estos niños, yo los vi brincando Yo vi bailar estos niños, yo los vi brincando Y lo baila Grady Luna, y también Toni Jaret Y también Censolios Bell, y la niña Mar Bainez Y la baila Grady Luna, y también Toni Jaret Y también Censolios Bell, y la niña Mar Bainez ¡Suscríbete al canal!